En ese entonces era, allá por el año 82, sargento primero del arma y caballería y prestaba destino en el batallón logístico 9. Por circunstancias de la vida yo había hecho un curso para instalar estaciones de servicio en campaña, que se dio todo lo que era combustible y repuesto. Bueno, yo sin saber el 24 de marzo me mandaron en comisión a llevar combustible a Río Gallego, perdón, a Puerto de Cielo, me acuerdo que era un día domingo, a la noche. Llegamos al día 25 y el día 25 yo creía que iba a descargar combustible ahí en la unidad de origen, me mandaron al puerto, de Puerto nos subieron un barco que era Liga de los Estados que después, a posterior, fue hundido por los ingleses y no sabíamos dónde íbamos. Y bueno, después de estar en alta mar cuatro días más o menos, nos dijeron que íbamos a Balvinas. Bueno, llegamos el 2 de abril, tipo 12 días, así íbamos a ingleses, nos estaban llevando a San Chino. Bueno, y quedamos ahí, fuimos a la primera unidad, el lugar que fuimos, fuimos a Mónicruz, donde estaba el cuartel de los marines, que estaba al terminar la ciudad, más o menos a unos 2 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y todo el primer periodo fue prepararnos para la guerra, una guerra que tal vez no se creyó que iba a haber, porque al principio la diadice era, lo que yo estaba enterado, era tomar Malvinas, que no ocurra ninguna muerte, tal es decir que en el primer ataque usted tiene que saber que no se mató a nadie, solamente fue la muerte de San Chino y creo que al cabo un son. y poner una tropa de paz y negociar con Inglaterra y dejar como si los cascos azules para que... y venirse, pero yo miro, a veces miro y he sacado conclusiones que la toma de Malvinas, a mi entender, fue una salida tal vez del proceso de reorganización militar que estaba en ese momento en el poder, lo digo como militar, que estaba dotado ya. y el 8 de abril creo que yo viví en... después que vine de Malvinas y entendí que Astier licitó al pueblo y que no sé, a mí me parece que dijo que venga el principito, todos, ustedes lo habrán visto, y bueno, y ahí el pueblo, como es un pueblo de puro éxito, el argentino, después cuando salen las cosas al revés, te quieren matar, entonces aplaudían y todos festejaban, pero nadie se dio cuenta que íbamos a la guerra, nosotros. Hay chicos que fueron a la guerra y no estaban preparados para nada. Fíjate que hay soldados que llegaron allá por el 28 de corriente y nosotros los llevamos los vehículos a Porto de Agui y todavía no habían rendido la primera condición de tiro. No sabían. Pero lo que pasa es que errores hubo como en toda, en toda condición. Pero tenemos que saber que nosotros fuimos una guerra contra la segunda potencia del mundo y a pelear contra la tecnología que tenía Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos. Nadie dice eso. ¿Entendés? Lo primero que se hizo con el malvidense no fue darle un marco escolar ni nada, sino un marco del olvido. Tratar de tapar el sol con las manos. Es imposible. Los veteranos tuvieron 18 o 20 años de andar golpeando puertas. O sea que, a lo primero se los bautizó los roquitos en la guerra. Fíjate que, ni que no quieran decir, teóricamente, los veteranos tienen un problema serio que a la guerra lo mandó un gobierno dictatorial. Le guste o no le guste. Y ese es el grave problema. Por eso no se ha hecho mucha doctrina, ni se ha ido a las escuelas. Ese es el grave problema que tienen, que nadie los quiere decir. No te olvides que la sociedad festejó. ¿Por qué festejó? Porque es un sentimiento, Malvina. Pero ese sentimiento después se convirtió en sangre y en corra, que no estaba preparado. Pero ningún padre puede, hay dos cosas que no se recuperan en la vida. Que es el tiempo y la pérdida de un hijo. Nadie está preparado para eso.